buenos días mi gente espero que estén pasando un feliz día pues ahora estoy aquí vine con mis hijas aquí a los ángeles ellas ya las de ahí con mi mamá ahí están yo vine a parquear el carro porque aquí cuesta mucho porque el carro mi esposo se quedó en la casa él se siente bien mal no ha dormido casi este tenía como fiebres creo anoche tenía fiebre se movía mucho se quejaba y este espero que ahora se sienta un poco mejor si no se siente mejor creo que lo vamos a llevar al hospital pero muchas gracias a todos que siguen orando por la vida de él para que se sane pronto y si han sido a level o así porque aparte le da como como este creo que este gripe y después encima que tiene el dolor de huesa creo que les que le agarra peor a el son sólo él sabe cómo se siente y yo nomás miro que se queja que se da muchas vueltas en la cama y no hay mucho que hacer sólo darle pastillas pero ni los pastillas le calman eso pero lo estuve tocando toda la noche así porque no se calentara mucho porque no eso es peligroso y ahí se quedó en la casa él descansando un rato otro rato lo vamos a ver yo traje aquí a las niñas porque porque se distraigan un poco y porque casi no miran a mi familia y como van mucho y como van a la escuela cuesta mucho venir hasta acá y no no tenemos tan poco carro para estar viniendo tan lejos aquí andamos y vamos a grabar unas imágenes otro rato para que ustedes miren y dios me los bendiga aquí estamos con mi papá para aprender el juego para hasta la carne y qué es eso ay no be careful de rápido tengo algo que decir aquí estamos esperando al mismo vino para disfrutar aquí un poco está enfermo y Ven, ven Ven, hablar con Herrera Vlogs I'm waiting in here on the Yaya because we're going to walk Sit, it's clean Come Jayla, go sit over there Come on Jayla I want to see Jayla Come on Jayla There are the girls Look at the chilies of my family They have chips Here they are Look at the tomatoes 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 Chiles Chiles The rosas The savora I think these are chiles también papá se está pegando ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos haciendo la carne. Mi familia y mi hermano están ahí grabando. Es le da pena este, hablar. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Natalie! Bueno vino Luis. ¿Estás triste? ¡Hola! Te vas a caer, te vas a caer. Ya va a estar la carne. Carne para el Stefano. Esta es mía. Vaya. ¿Decía algo? ¿Te gusta la barba a mí? La cacanosa, me está saliendo. Ya está viejito. Y el pelo. También. Ya nos vamos para la casita, mi gente. Miren, ya nos vamos para la casa. Estamos agarrando el freeway. Pasamos una tarde bonita con mi familia. Nos hizo falta mi esposo, pero él está ya reposando y muy pronto se va a sentir mejor para que esté con nosotros y saber así como siempre salimos juntos. Como familia. Aquí vamos ya para la casa. Mis guerreros, pues ya regresé a la casa. Aquí está mi esposito. Le trae algo de comer, miren, va a comer saludable él. Es ensalada de pollo, aguacate y unas verduritas ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Estamos jugando todo el día. Ya, mi familia ya lo extrañó hoy porque ahí estuvimos, pero le dije que estaba enfermo. Sí, no me siento muy bien. Pero aquí estamos. Pronto vamos a estar bien y vamos a regresar con los blogs populares. Ya. Gracias a todos por el apoyo que me dan. Sí. Y miren, aquí está él, sigue comiendo healthy. Que Dios me los bendiga. Bueno, pues mis guerreros, el día de hoy yo voy a estar despidiendo este blog. Este, como saben, mi esposo no se ha estado sintiendo bien de salud. Este, tiene muchos dolores de huesos y mucho mareos y náuseas. Se siente bien mal. Solo les pido que sigan orando por la vida de él, que sigan orando por mi familia. Los apreciamos mucho, los queremos mucho y muchas gracias a los nuevos suscriptores. Bienvenidos a este blog de Herrera Vlogs. Y hasta aquí vamos a estar siempre. El día de hoy, mi esposo no quería hacer un blog, pero yo agarré la cámara y los traje un ratito conmigo. Fuimos a Los Ángeles y pasamos un rato agradable con mi familia. Mis hijas se divirtieron. Y este, así fue nuestro día y mi esposo aquí estuvo descansando y durmiendo. Este, lo extrañamos, pero yo sé que muy pronto Dios le va a dar más fuerzas para que se levante y siga adelante. Y sigue con nosotros y haciendo estos vlogs que siempre hace. Los amamos mucho, los queremos. Esperamos que pasaran un fin de semana lindo. Los amamos, Dios les bendiga y los vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.